A fines de aquella década, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos. Sabedores de que el trabajo que realicemos día con día tiene que rendir frutos y que la mejor forma de sentirnos satisfechos es atendiendo a las personas y dando solución a sus problemas, a sus necesidades.